¿Qué tal? Mi nombre es Anto y en este video voy a estar reaccionando al sexto episodio de la serie de Percy Jackson y los dioses del Olimpo por Disney+. Les voy a ser sincera y en esta ocasión tengo muchísimos sentimientos encontrados, tengo bastantes cosas para decir al respecto, así que no voy a estar haciendo mucha introducción, vamos directamente a mirarlo. Volvemos de vuelta a los sueños en donde le habla la voz de ya sabemos quién advirtiéndole que algo más grande está por suceder. ¿Quién será? No lo sé, no puedo imaginármelo. Qué bueno que está el mensaje a Iris. Jamás se me hubiera ocurrido que sea un pedazo de vidrio que literalmente hace los colorcitos, o sea, el efecto del arcoiris. Es una maravilla. Incesos de alga. Qué linda la música, me gusta. Sí, sabemos quién robó, el rayo maestro. ¿Cómo que su hija preferida? Se acaba de decir en el capítulo anterior que los odia a todos. Bueno, vale, sí, es su favorita, pero... Amo, porque de vuelta volvemos a esto de que pasaron solamente cuatro o cinco días. No se conocen hace mucho tiempo. ¿Cuándo se convirtieron en una pareja? El primer shippeador de perca desde la historia, Lucas Teglán. Hermoso. ¿Dónde está la cebra? Explícame dónde está la cebra. Yo no la veo en ningún lado. Ahí en el fondo, no, eso no es una cebra. Nos recontra cagaron, boludo. Como, ¿qué te costaba poner una cebra, no? Si el capítulo dice, hay una cebra en la vuelta, no hay ninguna cebra en ningún lado. No, no, inentendible, inentendible. No, hay un oso, no hay ninguna cebra. No, no, imperdonable. ¡Qué hermosas caritas! Pasaron cuatro días y ya se miran así de cómplices. Es una maraca. ¡Dualepa! ¡Chicaleta! Encima la mira haciendo cel, la mira haciendo cel canchi. Entre la miradita de recién de, ay, acá está el Casino Lotus y el chicalista. ¡Oh, girl! ¡Oh, girl! ¡We are coming to die! Desde ya les digo que todos los nenes que aparecen son muy grandes como para ser Nico y Bianca. Demasiados, muy altos. Un nene de 10 años, todo pequeñito. Italiano no se ve de dos metros. No, 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 no. Físicamente, para mí, no aparecen. Sino que están las otras referencias que ahora vamos a ir mencionando y agarrando, que también estuvimos investigando todos juntos en Twitter, como hasta las dos de la mañana. Acá viene la parte que no me gusta. No, no, no te voy a permitir, no te voy a permitir algo del quinto libro en el sexto episodio de la primera temporada de la serie. No te lo voy a permitir porque hay cosas y cosas. Y entiendo por qué están haciendo esto para establecer aún más la conexión y darle más protagonismo a los dioses y que se entienda aún más la relación que tiene con todos los... con cada uno de sus hijos. Está bien que no te explican exactamente qué es lo que pasa con la madre de Luke, pero a mí me gustó mucho descubrirlo al final porque tiene todo el sentido y toda la conexión. Inventaron tantas cosas piolas hasta ahora que eso justo... no sé, no me gusta. Lo que sí me gusta es que cambiaron toda la escena de Percy conociendo al nene atrapado en el tiempo por esto de Grover y lo de Pan para darle aún más profundidad a su misión. Que Grover tenga otra persona con quien hablar con respecto al tema de Pan. Y además, como todo esto se conecta con el hecho de quedarse atrapados en el casino, de hacerlo de una forma más amigable para los niños y no poner drogas, como sucedió en la adaptación de la película, está bueno el concepto de quedar atrapado buscando a Pan con el casco de realidad virtual. O sea, bien, bien resuelto. Ah, y ahí están las galletitas rosas en el plato. Si Annabeth no sabe, entonces qué vas a no ver él. Me mata. La licencia para ir a buscar a Pan, importante que lo mencione también. Y a ver ahora. Sí, dice Bianca Bianca. Porque además yo aislé, aislé el sonido. En Twitter le subí el clip que no se escucha la voz de Grover y se escucha el Bianca Bianca de fondo porque además el sonido, el volumen de ese Bianca Bianca es distinto. Así que tiene que ser eso, tiene que ser eso. No puede no ser eso porque además de la voz de un niño, la simbología de que Grover está solo y se empieza a olvidar de las cosas pero Annabeth y Percy están juntos y lo único que recuerdan es el uno del otro también es una referencia muy importante a lo que va a venir en el futuro. Está bien, está bien, está bien. Es Hermes, o sea, sí. Percy también haciendo esas preguntas. Bueno, es principiante, es principiante todavía. Ay, no, no, no. ¿Cómo le cambia la cara cuando lo menciona? La look es... Es fuerte, es fuerte, es fuerte. Todo es muy fuerte pero yo no sé si quería ver todo esto ahora. Lo que le ocurrió a su mamá es su ju... Claro, es alguien que está más allá del tiempo y del espacio. Por supuesto que había un montón de semidioses hacer esto una y otra vez y fallar. Jamás hubiera imaginado que todo boludo no iban a fracasar, iban a destapar la olla y iba todo a explotar. No, es una banda, es una banda. Es una banda. Este flashback de Percy seguro fue culpa de Gable apestoso. No, si llegábamos a ver algo de Ana me iba a hacer un montón. Hubiera estado bueno que diga I remember all tools. Nada de esto es justo, ¿ves? O sea, está marcando muy bien qué dioses tienen dos dedos de frente como Efesto y Hermes y qué dioses como Atenea son unos pelotudos. Es muy duro para un dios sentirse que no pueda... Supongo que todos hacemos... No, esos dos no son Nico y Bianca ni un pedo, chicos, flashean. Esos tienen 16 años, o sea, no, no, no. Le roba al dios de los ladrones. Es una maravilla. Esto es soy multitalento. Dicen que ese auto que aparece es de 1942 y que es justo del año en el que Nico y Bianca se quedan atrapados en el casino. Pero no lo sé, aún no han confirmado nada. Quería ayudar a preservar el mundo de la naturaleza. Se sintió tan real. Groverte, Groverte quiero mucho. Ay, yo maté al Minotauro a la primera. Debería intentarlo. Es leonino, por eso dice esas cosas. Acá el déficit de atención. La mira a la minita. ¡Oh! Se distrae mirándola. Es la escena más Percy y Annabeth que vimos hasta ahora, me parece. Todo el boludo recontento, todo distraído porque la mira a la minita. Ay, no, no, no. Subíle el brillo a la puta madre. No sé si se ve nada. En la televisión sí se ve. Acá no. Yo no sé cómo habrán hecho porque probablemente entrenó para poder grabar las escenas bajo el agua. Pero está bueno porque no parece como si se estuviera ahogando. Se ve bien su rostro y la simulación de que puede respirar ahí abajo. ¿Cómo que el solsticio ha terminado? ¿Tu padre está reuniendo la fuerza? Esta frase es del libro. Lo que pertenece al océano siempre regresa. Siempre regresa. ¿Y por qué le da cuatro? No son cuatro. Ay, pero están haciendo esto para sorprender a los que leímos el libro y no queremos ver exactamente. Me chupo un huevo. Son tres, no cuatro. Porque, bueno, igual... Sí, en cierto punto está bien porque es obvio que van a planear algún que otro conflicto en el próximo episodio. Y eso, nada, puedo tolerarlo. Evidentemente, hay mucho para comentar al respecto cosas con las que estoy de acuerdo y cosas con las que no. En primer lugar, el diseño del Casino Loto en sí y todas las personas que aparecen con ropa de distintas épocas para simbolizar de que están atrapados en el tiempo, me pareció maravilloso. También está excelente la forma en la que resolvieron el hecho de que el tiempo ahí adentro pasa de manera diferente con lo de Grover atrapado en el videojuego buscando a Pan y encontrándose con ese sátiro que está muy bien porque es lo que ya dije, le da más profundidad a toda la búsqueda personal de Grover que es importante para la historia y para el futuro y que en el libro no teníamos ese punto de vista. Entonces, inventar todo esto para que cobre más sentido en la serie está buenísimo. El ritmo de este episodio es completamente pero totalmente diferente a los anteriores. Hay como un quiebre en la narración que se nota demasiado, visto y considerando la montaña rusa del episodio anterior y el ritmo que tenía, este fue muchísimo más tranquilo y supongo que también es adrede, es a propósito porque en el Casino Loto el tiempo transcurre de otra forma. Entonces, también tiene sentido que la narración del episodio en sí tenga otro ritmo. A mí me gustó muchísimo el hecho de que Grover al estar solo se olvidó de más cosas en cambio Percy y Annabeth al estar juntos mantenían un poco más los recuerdos y qué estaban haciendo ahí adentro. Recién al final lo de las cuatro perlas en vez de tres también tiene sentido porque para darle un poco más de dificultad a la misión algo va a pasar con la cuarta, la van a perder y van a tener que encontrar otra forma de salir todos juntos del inframundo. Está bien porque al final del día el objetivo es salir del inframundo no importa cómo, de alguna forma u otra sucederá. Algo que comentábamos en los episodios anteriores es que las escenas de pelea y de lucha y todo esto de que no les da el físico porque todavía son pequeños están resolviendo las cosas usando la cabeza. Lo que a mí me destruye un poco en este episodio y no estoy tan de acuerdo en cómo lo trajeron y cómo lo resolvieron porque me parece que no había por qué ya sabiendo cómo termina. Es muy difícil en cierto punto separar que ya sabés cómo termina y tampoco yo no estoy pidiendo que sea tal cual al libro porque los episodios anteriores en muchas cosas no se parecen y no me molestaron para nada los cambios pero acá contar algo que sucede recién en el quinto y que es un plot twist muy importante que te termina de ayudar a comprender la complejidad de ese personaje. digo yo no sé si era necesario adelantar tanto podrían haber hecho exactamente lo mismo pero contando otro aspecto tal vez hubiera estado bueno que solamente revelaran cómo se siente Hermes al respecto de la situación pero sin revelar la situación en sí dejarla picando de que él se siente muy angustiado pero no sabemos por qué pero por otro lado también entiendo por qué está considerando todo lo que pasó en los episodios anteriores de que de alguna forma le están dando más protagonismo a los dioses en sí para establecer las distintas relaciones que tienen con los hijos y el por qué de lo que se va a revelar seguramente en el próximo episodio o en el último para que sea un poco más completo el rompecabezas pero de vuelta yo no sé si lo quería tan completo tan completo en la primera temporada espero que se haya entendido lo que quise decir con respecto a ese cambio en particular todos los demás de los episodios anteriores y muchos de los que suceden en este no me molestan está todo bien tiene todo el sentido para la serie pero yo no sé si era tan necesario no sé no lo sé sentimientos recontra mega encontrados por favor díganme en los comentarios qué les pareció a ustedes saben que en la descripción les voy a estar dejando las redes de Percy Jackson barra Rick Riordan Argentina que hoy 17 de enero de 2024 literalmente está cumpliendo 10 años la página de Facebook en donde comenzó toda esta aventura y esta comunidad así que les agradezco muchísimo por estar siempre del otro lado y también me vuelve loca el hecho de que justo el aniversario de la página es el día del estreno de uno de los episodios jamás me lo hubiera imaginado o sea en 2014 cuando inicié todo esto no había forma o sea era como una serie otra película no había forma de que sucediera y ahora estamos viviendo toda esta locura que no puedo creerlo todavía también saben que en la Bati Cajita y acá en la Bati Señal están mis redes sociales suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron porque de verdad me ayudaría muchísimo espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo espero que se entienda lo que estoy tratando de decir porque hoy no estaría encontrando las palabras no estaría en la Bati Cajita pero no estaría en la Bati Cajita no estaría en la Bati Cajita